Incremento de costo de vida, daños ambientales y dificultad en el acceso a agua potable son algunas de las denuncias que habitantes del municipio de Nueva Concepción realizaron a la alcaldía municipal y al gobierno central por la instalación de una planta fotovoltaica para minado de Bitcoin en el lugar. Nosotros nos enteramos por medio de las redes sociales porque el proyecto fue anunciado una tarde, para el siguiente día ya se estaba dando el inicio, el lanzamiento, el colocamiento de la primera piedra en el lugar. Pero también hay otra preocupación más que es que hemos leído por ahí que enseguida la empresa piensa montar un proyecto más ya con el recurso hídrico de la zona, en cuanto a la elaboración de una presa hidroeléctrica. El lanzamiento del proyecto estuvo dirigido por la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, junto a inversionistas del criptoactivo. Según los residentes, son 43 manzanas las que se verán afectadas con la instalación de la planta fotovoltaica. El proyecto Anchor estará ubicado en el cantón El Gavilán de Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango y fue dado a conocer el 28 de junio por medio de una publicación del periódico oficialista.